¿Dónde estás la metida? Yo te estoy llamando y tú no me respondes, tú a mí me lastimas como aguja de muerte, como aguja de muerte. Ay, mi sangre grita, que estoy pasando, papilla, por lo de una flamenquita, que mi sentido me quita, que mi sentido me quita. Si yo contara a la luna lo que estoy pasando, ay, la luna se apagaría y sin pensarlo, abajaría del cielo y estaría dormido y calmaría mi llanto, y calmaría mi llanto. Estoy pasando, papilla, por lo de una flamenquita, que mi sentido me quita. Nunca había sentido me quita. Ay, qué penita me dio, ay, qué penita me dio, el día que se reveló, a mí mi día tardó. Estoy pasando, papilla, por lo de una flamenquita, que mi sentido me quita, que mi sentido me quita. No, papilla, no me quita, no, papilla, que mi sentido me quita, que mi sentido me quita. No, papilla, por lo de una flamenquita, que mi sentido me quita. Estoy pasando fatiga por más de una poquita Cañarse el tío me quita, cañarse el tío me quita Gracias por ver el video